Esta es una carta del escritor francés Gustavo Flubert a su amante y poetisa Luis Calot. La próxima vez que te vea, te cubriré con amor, con caricias, con éxtasis. Te atiborraré con todas las alegrías de la carne, de tal forma que te desmayes y mueras. Quiero que te sientas maravillada conmigo y que te confieses a ti misma que ni siquiera había soñado con ser transportada de esa manera. Cuando seas vieja, quiero que recuerdes esas pocas horas. Quiero que tus huesos secos tiemblen de alegría cuando pienses en ellas.